Hoy más relajado estoy entregando el último informe de gastos que erogué con motivo de la contienda interna de Morena. Como lo hago cada ocho días, ahora no es la excepción. Fue un total de 4 millones 61 mil 941 pesos, soportado con facturas y comprobantes fiscales. Estamos en tiempo de veda, pero no me impide agradecerles a quienes me acompañaron y respaldaron. Gracias por su confianza. Nunca olvidaré sus gestos de solidaridad, de aprecio, de amistad, de esperanza. Gracias al equipo que, aunque reducido, fue muy eficaz, servicial y leal que me acompañó. Apenas compuesto de seis personas, sobre todo a los enlaces, hombres y mujeres comprometidos con la causa. Con cariño y aprecio, les abrazo de manera especial en cada uno de los estados del país. Agradezco a los medios de comunicación, a los reporteros y reporteras, a los camarógrafos, a los conductores y redactores de noticias, tanto en la radio como en la televisión o en las redes. No tengo reclamo y sí solo reconocimiento, tanto en la ciudad como en cada una de las entidades federativas. Entregamos todo, todo nuestro tiempo, nuestra capacidad, nuestro talento y asumiremos con responsabilidad y seriedad el veredicto de la ciudadanía. A pesar de haber cumplido con dignidad, decoro y entrega a este compromiso y responsabilidad política, he decidido mantenerme como senador con licencia, sin función legislativa y sin ingreso alguno del erario público. Voy a continuar impartiendo mis cátedras en la división de estudios de posgrado en la UNAM y a terminar algunos compromisos con editoriales de libros pendientes de terminar sobre el Senado, sobre la justicia, sobre las mujeres, así como temas de extorsión en el país como una nueva modalidad del crimen organizado. Muchas gracias a todos y a todas. Gran compromiso, gran experiencia, gran entrega por mi país.